Te damos la bienvenida, acompáñame en los próximos 12 minutos, mi nombre es Jesús Espinoza, tenemos información 100% medioambiental, ya comenzamos. Es que hasta de la liguilla íbamos a platicar con el diputado, pero como no es aficionado al fútbol, y lo felicito. Veo que sufren mucho mis amigos aficionados. Sí, se dan, eso sí, las condiciones para este propósito. Nuestro compañero Víctor Mayen tiene también todo el reporte sobre este caso. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ocho de la mañana con 25 minutos, es viernes, y si es viernes, pues entonces es de ir al cine, ¿no? Vamos a las actividades de los presidenciables, y bueno, el candidato de Todos por México, José Antonio Mead, una vez más, dijo que lo que está en juego en esta elección son la tranquilidad y la confianza de los mexicanos. La mejor noticia de hoy, la mejor noticia de hoy es que es fin de semana. Gracias y muy buenos días. La mejor noticia de hoy, 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 la mejor noticia de hoy. CC por Antarctica Films Argentina